¿Qué es la sentencia? Y calificó benévolamente la actuación del jefe de inteligencia de la Policía de la Provincia de Antonio Sarabia. En consecuencia, una vez obtenida la condena, que es el primer paso, y una vez que conozcamos los fundamentos del tribunal, serán apelados ante la Cámara Nacional de Casación Penal para revertir la modalidad del cumplimiento de la sentencia para que sea en cárcel común, por un lado, y por otro lado, que el responsable de inteligencia de la Policía de la Provincia sea declarado con una participación mayor en el hecho del doctor Miguel Dragón. En concreto, hubo condenas para todos los acusados, pero hay cosas con las cuales no estamos de acuerdo que serán apelados oportunamente. Gracias. 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 Gracias.